Hoy les traigo un producto que me voló la cabeza. Como la gran mayoría sabe, está a punto de explotar Bitcoin. Y esto no haría que la criptomoneda madre de todas suba de valor, sino que arranque el verdadero bullrun. Calculo que si estás viendo este video sabes lo que es Bitcoin, pero si no te dejo un video acá en el que te cuento absolutamente todo. Hace muy poquito hice una entrevista con Juan Rodríguez, que es uno de los referentes en criptomonedas en Latinoamérica. Él creó una aplicación que yo la denominé como la clave de la riqueza. Básicamente esta nos da varios indicadores que nos dicen cuándo comprar y cuándo vender. Y por más que por temas legales, nada de esto puede ser una recomendación de inversión, la verdad que la precisión hasta ahora es del 100% de las veces. Si quieren ir a ver la entrevista y un poquito más de esta aplicación, también se las dejo acá y en la descripción. Pero bueno, como les decía, la gran mayoría de estos indicadores dan en verde. O sea que el inicio está a punto de comenzar. Los analistas más conservadores, como es mi caso, creemos que el pico de Bitcoin va a llegar de 150 a 200 mil. Pero algunos un poco más arriesgados creen que llegará al millón de dólares. Ya que estamos, déjame abajo en un comentario cuánto pensás vos que llegará el precio. O sea, cuál va a ser el máximo, el tope en este bullrun. Pero bueno, en este video no vamos a hablar particularmente de esto, sino de otro proyecto que me llamó muchísimo la atención. Y se llama Ever Value, o EVA para los amigos. Acá les voy a explicar qué es, cómo funciona, y por qué puede ser extremadamente interesante en este punto del mercado. Sobre todo si te interesa aumentar tu cantidad de Bitcoins. Además, quédate hasta el final, porque les voy a mostrar cómo participar en una campaña con más de mil dólares en premios en tokens EVA. Así que habiendo explicado todo esto, vamos a ver este increíble app. Muy bien, esta que ven acá es la web. De todas formas, como siempre, no se preocupen que abajo les dejo todos los links. Tengan muchísimo cuidado con todas las aplicaciones que mostramos, ya que hay copias de todo. Siempre les recomiendo que entren de todos los links oficiales que les dejamos en el canal, ya que lamentablemente está lleno de estafadores. Además, como les digo siempre, ni yo ni nadie del equipo de Bulls nunca les va a pedir dinero ni los va a contactar por privado. Tengan muchísimo cuidado con esto, porque hay muchas cuentas fake. Muy bien, si bien esta es la web, está bastante buena y bastante cuidada. Dice, genere ganancias en Bitcoin de la forma más segura. Eso es lo que les contaba recién. Al día de grabar este video quedan un poco más de 7 días para la pre-venta. Seguramente cuando ustedes lo estén viendo quedan unas horas o inclusive un día. Básicamente si hacemos clic acá nos podemos unir a la pre-venta. Esto lo vamos a ver en un ratito. Y acá podemos cambiar nuestro wraps Bitcoin por EVA, que es el token de ellos. De todas formas, no se preocupen que como les dije, esto lo vamos a ver en breve. Vamos por esto, que es la parte fundamental. ¿Qué es EVA? EVA es un nuevo token con valor real en Bitcoin, ya que está respaldado totalmente por Bitcoins. Tiene una emisión única y definitiva de 21 millones. Básicamente acá nos cuenta que opera con contratos inteligentes, donde se depositan nuevos Bitcoins diariamente, pero solo pueden retirarse quemando los tokens EVA. Entonces esto sería así para que lo entiendan. Si se deposita un Bitcoin, se emite un token. Si se retira un Bitcoin, se elimina un token. O sea, se quema. EVA es la mejor alternativa para quienes quieren mantener Bitcoin a largo plazo, pero también hacerlos crecer. El funcionamiento es extremadamente simple. Tomamos una parte de tus Bitcoins, los convertís en EVA y esperás. Con el tiempo, los tokens EVA deberían valer más que el propio Bitcoin. Y luego, cuando querés retirar las ganancias, es exactamente lo opuesto. Quemamos los tokens EVA en la aplicación oficial y a cambio obtenemos Wrap Bitcoin. Este WBitcoin o Wrap Bitcoin es básicamente Bitcoin en otra red. Básicamente acá vas a obtener más WBitcoin de los tokens EVA que usaste para comprarlo. Pero seguramente estén pensando, ¿pero cómo se va a valorizar más que Bitcoin? Bueno, esto es posible gracias a esto que se llama Burnbound, que ahora lo vamos a ver. Otra cosa muy importante es que está auditado por Haken, que esto lo podemos ver haciéndole clic acá. Si se fijan, el 10 de junio terminaron de auditarlo y dio el estado completo, como que estaba muy bien. Bueno, eso claramente nos da mucho más confianza a todos los inversores. De todas formas, siempre recuerden que un contrato esté auditado no significa que sea perfecto. Así que por más que esto esté buenísimo, siempre inviertan con cabeza. Bueno, acá explico un poquito más de EVA, se los dejo a ustedes para que lo lean, pero vamos a esto que es muy importante. Como les digo, gracias a esto el token se va a revalorizar. El Burnbound, para que se lo imaginen, es como una bóveda digital. EVA almacena todos los Wrap Bitcoin que provienen de la minería de Bitcoin y de la venta de tokens. O sea, todo eso se almacena en este contrato inteligente. Todo el Bitcoin minado se convierte en WBTC y se agrega automáticamente a la bóveda todos los días. Les repito esto para que lo entiendan. Un Bitcoin es igual a un WBTC, pero el WBTC está en otra red. La WB es de Wrap, ya que Bitcoin solo puede correr de Bitcoin, pero el WBTC puede correr en cualquier otra red, como la de Solana, la de Ethereum y otras. Muy bien, seguimos con esto. Como les decía, gracias a esto de la bóveda, EVA aumenta de valor de forma continua. Además, en esta aplicación, que ahora la vamos a ver, acá donde dice LaunchUp, podemos cambiar nuestros EVA por Bitcoin. La cantidad de WBTC que vas a recibir depende del Burn Price, o sea, del precio de quema. Y este se define por la cantidad de WBTC que hay en la bóveda dividida por la cantidad de EVAs en circulación. Este es un proceso matemático bastante simple. Si tenemos un WBTC y un EVA, equivale 1 a 1. Pero si en cambio, y solo a modo de ejemplo, se fueron agregando 3 WBTC a la bóveda, y del otro lado tenemos 2 EVA, cada EVA va a valer 1.5 WBTC. Si todavía no lo entienden, no se preocupen, porque el contrato inteligente hace todos los cálculos. Ustedes no se tienen que preocupar de esto. Muy bien, si se fijan, cada vez que alguien compra EVA, resulten inversiones continuas en el ecosistema minero. O sea, todo este dinero lo invierten en la minería. Fíjense acá, incluyendo la adquisición de nuevas máquinas, inversiones en tecnologías y mejor en la eficiencia minera. Esto es muy similar a lo que vimos en el último minado de la nube, que es de GoMining, que les dejo el video por acá arriba y en la descripción de este. Es como que tenemos varios minadores y los vamos mejorando. Para eso se necesita dinero, pero cada vez estos minadores nos van a generar más. El resultado de todo eso que estás generando se pone en la bóveda. Y justamente esto es lo que dice acá. Esto asegura que la entrada de nuevos satoshis a nuestro burn bout aumente de manera constante. Porque todo el tiempo esos mineros están generando nuevos bitcoins. Muy bien, después tenemos el uso de bitcoin en el ecosistema EVA. Usamos RAP Bitcoin, que esto es lo que les contaba recién. Porque operamos en la red de Arbitrum. Que esta es una solución de capa 2 para Ethereum. El sistema de contrato inteligente de Arbitrum requiere tokens compatibles con ERC-20 para una operativa eficiente. Y ahí básicamente nos explica de forma técnica lo que les expliqué recién. Si vamos a esta sección que dice respaldado en bitcoin para cada EVA. Esto también lo vimos y es que cada token EVA hay una cantidad específica de bitcoin que lo respalda. Ahora, inicialmente la relación de EVA y bitcoin será de 21 millones de EVA por 75 bitcoins. Por lo que resulta en un precio inicial de EVA de 0.0000357. O sea, 75 millones dividido por 21. Después acá nos habla del ciclo virtuoso. Y a lo que quería llegar, que también es muy importante, es este punto. Que es la quema de EVA. Esto justamente está relacionado con el aumento de valor de EVA. Ustedes véanlo así. Cada quema retira una parte proporcional del WBTC. Esto hace que el burn price nunca disminuya. Es decir, incluso cuando se queman los tokens y se retira el WBTC correspondiente, el precio de la quema no baja porque la proporción se mantiene. Esto muy resumidamente significa que con el tiempo el EVA va a aumentar de valor. Y esto es por lo que hablamos siempre, por la oferta y la demanda. Ya que la cantidad de tokens disminuye y la cantidad de WBTC disponible en la bóveda sigue aumentando. Además, cuando un inversor quema sus tokens EVA, los tokens salen de circulación y nunca más vuelven. Esto significa que cuando se distribuye el bitcoin se va a distribuir entre menos tokens EVA. Bueno, acá tenemos las ventajas. Esto es un poquito lo que les contaba. La transparencia total, que básicamente habla de que los contratos están auditados. El respaldo en bitcoin y la minería, que esto también se los conté recién. Sistemas de precios mínimos, oportunidad de arbitraje, rentabilidad creciente. Bueno, esto le dan todo lo que quieran. Como siempre les digo, mientras más información tenemos, somos inversores más inteligentes. Muy bien, si seguimos bajando nos habla un poquito de la seguridad. Tenemos retiro de bitcoin vinculado a la quema de EVA. Límite de emisión de tokens. Tokenes, seguridad del burnout, esto es lo que vimos recién. Protección contra fraudes y hacks. Esto nos habla de lo seguro que es el contrato. Después, soporte técnico y servicio al cliente. Y auditoría y transparencia. Esto es lo que le decíamos recién, que lo ha auditado el grupo Haken. Acá tenemos el roadmap, como todos los proyectos. Y acá quería hacer énfasis en esto. Quema inicial de 3 millones de tokens EVA durante el primer año. Además de las quemas realizadas por los usuarios, la administración del proyecto se comprometió a quemar 3 millones a lo largo del primer año. O sea, esto significa que van a quemar 250.000 tokens por mes. Lo interesante acá es que todo el bitcoin asociado a esto se va, lo van a devolver. Y además van a ser los hash públicos. O sea, lo van a publicar para que vean que la devolución fue correcta. Esta es una de las ventajas que siempre les cuento de la blockchain, donde todo es completamente transparente. Claramente, por esto la proporción no solo se mantendrá, sino que va a mejorar. Ya que va a haber menos tokens para la misma cantidad de bitcoin. Muy bien, después en la fase 4, que va a ser la última de este año, vamos a tener el crecimiento y la integración de la plataforma. Que eso es otra cosa muy buena, que si invertimos acá vamos a hacer early adopters. Como siempre les digo, somos los que tenemos más riesgos porque el proyecto es nuevo, pero los que podemos obtener más beneficios. Y luego en la fase 5, que va a ser en el 2025, va a seguir el crecimiento. Acá tenemos los detalles del token para que lo vayan a buscar en la blockchain. Tenemos el ticker ESEVA, la blockchain Arbitrum, como lo dijimos recién. El precio inicial es 357 satoshis, que es lo que vimos recién. Suministro total 21 millones. Y la dirección del contrato, si le hacemos clic, nos lleva. Acá la tenemos. Todo completamente transparente. Lo mismo pasa con la dirección de la quema. También es completamente transparente. Si se fijan, ahí están todas las transacciones y el wrap bitcoin. Cerramos, cerramos. Ahí tenemos las asignaciones y acá tenemos el equipo. Como siempre les digo, es extremadamente bueno que el equipo tenga caras visibles. Eso también nos da muchísima confianza. Por más que siempre hay que invertir con precaución y con cuidado, todos estos son rastros de que el proyecto es serio. Tengan cuidado con proyectos que no están auditados, que no conocen al equipo y que las cosas no son transparentes como los hash y todo eso. Muy bien, seguimos bajando y acá termina. Acá tenemos otras preguntas frecuentes que las pueden leer bien. Ahora sí, vamos al launch app. Muy bien, si se fijan, acá la aplicación es extremadamente simple y por eso les dije que no tienen que entender tanto los cálculos. Básicamente pueden cambiar un wrap bitcoin por toda esa cantidad de evas, que esto sería una locura. Pero supónganse, podemos comprar 100 evas y esto equivale a 32 dólares y es esa cantidad de wrap bitcoins. Además, acá tenemos como recién todo completamente transparente. Si le damos clic, podemos chequear el contrato y que todo esté correcto. Muy bien, esto que ven acá es un pool de liquidez y esto es muy importante. El valor del token está garantizado frente a bitcoin, pero su precio en dólares puede variar. Recuerden que este precio que ven acá está relacionado con el precio de bitcoin al día de hoy. Entonces, esta aplicación es para ganar cada vez más bitcoin. Pero si el valor del bitcoin cae, vamos a estar ganando menos dólares. Por otra parte, si el valor del bitcoin sube, que es lo más probable, vamos a estar ganando muchos más dólares. Pero bueno, ¿el valor del bitcoin es lo único que afecta a la pool? La respuesta es no y claramente hay otros factores, como por ejemplo la especulación. Pero lo que me pareció muy interesante es que el proyecto garantiza un precio mínimo y creciente de bitcoin para el token. Esto es un diferenciador muy importante para los que creemos que el precio de bitcoin se va a valorizar a largo plazo. Justamente si quieren ver bien todo esto, vayan a la entrevista que eliza Juan, que él lo explica perfecto. Pero seguramente me pregunten, Facu, ¿pero qué pasa con las ballenas? Ellas siempre manipulan al mercado. Y esto es verdad, pero aunque no lo creas, EVA tiene un sistema antiballena. Si hay un inversor que tiene muchísimos EVA y que quema los tokens para tener las ganancias, el precio de la quema no cambia. Esto porque, como les explicaba recién, se calcula en función del total de WTC y tokens EVA. O sea, siempre hay una proporcionalidad entre EVA y los bitcoins. Pero bueno, ¿qué pasa si una ballena en vez de quemarlo lo hace en el pool? O sea, si en vez de hacerlo en el burn bout, lo hace directamente en el mercado, en el pool este. Bueno, en ese caso existe una oportunidad de arbitraje. Si el precio de EVA en el pool de liquidez cae por debajo del burn price, los inversores pueden comprar barato en el pools y quemarlos en el burn. O sea, si se fijan, este es el pool. Actualmente un EVA equivale a 550 satoshis y acá un EVA equivale a 29 satoshis. Entonces ahí tenemos una oportunidad de arbitraje tremenda. Claramente esto todavía no se empieza a mover porque estamos en la preventa. Todo esto se va a ir estabilizando a lo largo del tiempo. Claramente, todo este proceso ajusta el precio del mercado garantizando un valor mínimo. Seguramente me van a participar de forma muy activa en este proyecto ya que yo quiero aumentar al máximo mi cantidad de bitcoin para el año que viene. Yo calculo que más o menos a mediados del 2025 bitcoin va a llegar a su máximo. Y ahí planeo vender todo. O sea, cambiar todo mi bitcoin por dinero fiat. Si me preguntan qué es una de las cosas que más me gustó de este proyecto, fuera de que nos da bitcoin es la seguridad. Ya que como les dije recién, el contrato inteligente está auditado por Haken, que es una empresa extremadamente conocida. Además, el WBTC solo puede retirarse de la bóveda si los tokens EVA son quemados. Esto protege fuertemente al proyecto. Además, garantiza que el valor del bitcoin siempre esté seguro. También con esto mantenemos siempre el control total de los tokens. Y esto sin necesidad de staking o de depósito en otras plataformas. Básicamente tenemos el valor de los tokens en nuestras manos. O en nuestra wallet. Como les digo, no sé cuándo voy a estar subiendo esto, pero la preventa va a ser el 23 de septiembre, así que anótenlo. Quienes entren antes van a obtener un precio más bajo todavía. Y como la oferta está limitada a 21 millones, es una propuesta más que interesante. Bueno, y si llegas hasta acá, te tengo un premio enorme. Ya que una aplicación llamada Sili va a regalar hasta 1000 dólares en esta criptomoneda. Y adivina qué, no tenés que invertir absolutamente nada. Para participar es extremadamente fácil. Es muy similar a lo que hacemos en los bots de Teleram. Si se fijan, esta es la web. Se las voy a dejar abajo con un link en la descripción. Se tienen que crear una cuenta. Es extremadamente fácil. Le damos conectar. Básicamente acá ponemos un mail. Vamos a poner el de Bulls. Hola. Bulls.com.ar Vamos a continuar. Acá ponemos el código. Muy bien. Acá ponemos nuestro usuario. En mi caso vamos a poner somos Bulls. Seguimos. Acá ponemos lo que queramos. En mi caso en Rewards. Next. Acá le vamos a dar Finance, AI y Productivity. Next. Y le damos en Get Started. Muy bueno, el confetti. Ganar todos estos puntos es extremadamente fácil. Simplemente entramos. Conectamos en este caso nuestro Discord. Conectamos nuestro Twitter o nuestra cuenta de X. Y nos unimos al canal de Teleram. Solo con eso ya vamos a tener 250 puntos. Si fijan, actualmente tenemos 7 tareas. Pero esto pueden ir agregando. Lo mismo hacemos con esta. Lo mismo con esta. Y así de simple. Una vez que terminemos con todo, nuestras probabilidades de ganar aumentan considerablemente. Y esto, mientras más rápido lo hagas, mejor. Además, recordá que para participar de esto, no tenés que invertir absolutamente nada. Ni siquiera poner tus datos, ni invitar amigos, ni nada raro. En fin, les traje esta aplicación porque la considero una alternativa muy interesante para los que quieren ver crecer sus Bitcoins. Claramente tenés que creer en Bitcoin, porque si crees que Bitcoin se va a ir a cero, no sirve de nada que aumentes tu cantidad total de Bitcoins. Pero bueno, si lo entendés, sabés que es un sistema deflacionario que solo aumenta su valor con el tiempo. Además, con el tema de la seguridad y sobre todo que es antiballenas, lo considero una de las mejores opciones actuales. Como les digo, la preventa comienza el 23 de septiembre y la campaña de Silly ya está activa con los premios. Fuera de eso, si te gustó este video, este o este, te va a encantar. Soy Facu. Te mando un abrazo enorme y que tengas muy felices inversiones. Sobre todo si son en Bitcoin. ¡Suscríbete al canal!